Muy bien amigos del fútbol, amigos de la pantalla de Gigacom, el placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más de la Liga San Javerina de Fútbol, una liga que se pone apasionante, una liga interesante en el nivel de juego también y obviamente las definiciones en la parte alta de la tabla. Acá esta tarde jugarán aquí San Pablo frente al Federal, se están por acomodar, se vendrá el sorteo en la mitad de la cancha, pero me acompaña Milena Redondo para los comentarios. Hola Milena, ¿cómo te va? Hola Rodri, muy buenas tardes, estamos acá en Cancha de la Criolla para vivir el partido por la Liga San Javerina. San Pablo que es puntero con 37 puntos, acaba de terminar Grido y ganó por 2 a 1 a Deportivo La Flecha, así que se puso puntero Grido, pero vamos a ver cómo termina este partido. O sea, tiene que ganar sí o sí San Pablo esta tarde. Sí, tiene que ganar San Pablo y queda con 40 puntos y Grido con 39, Fonavi 34 también, que juega más tarde, el Federal tiene 27 puntos. Ganando este partido el Federal queda tranquilo para la clasificación. Claro, sí, pensando en la clasificación, así que partido importante por donde se lo mire, pensando en la parte alta y pensando también en el equipo del Federal, pensando en la clasificación. Así que hasta el momento el único equipo que ha jugado es el equipo de Grido, falta jugar el Fonavi y ahora, bueno, San Pablo que lo llevaremos a usted aquí por la pantalla de Giacón, como siempre, con todo el deporte, con todas las ligas de la zona. Se vendrá el arranque del partido, vamos a ver el Federal desde la mitad de la cancha, va a comenzar el encuentro. El árbitro, ahí lo vemos a Fabián, Fabián Curi que va a dar la orden, ya están todo ok, los arqueros acomodados. Pregunta si está todo preparado, está todo ok. Se vendrá el arranque del encuentro, allá lo vemos a Mendoza también. Ahí está, ahí todo ok, en línea también. Todo dispuesto, se vendrá el arranque, reloj en cero para Curi. Se vendrá el comienzo del partido, arrancó el encuentro, arrancó el juego por la Liga San Javrino de Fútbol. Juega en San Pablo, juega el Federal, primera pelota del Federal en el fondo, va jugando rápidamente Romero, la tira hacia adelante, corta y recupera Escobar. Axel que la va buscando, pelota del Federal que hará para que la disputen. Viene a buscarla rápidamente para ganar Pablo Florito. Florito que va hasta la mitad de la cancha, justo fue hasta el sector donde estaba el charco. Se ve rápidamente, observamos el charco por aquel sector. Constante con la pelota, metía la engancha y falta, dice en línea. Falta tiro libre para San Pablo en el arranque, en el arranque del partido. Busca por arriba, ahora con este tiro libre, pelota parada, sector derecho de la cancha. Tiene la posibilidad San Pablo de una pelota detenida, vamos a ver si la sabe aprovechar. El campo de juego está muy lindo, salvo en el círculo, hay un poco de barro y también es en las áreas. Podemos observar arena y otro charco. Tiro libre para San Pablo, atentos y a ver, acomodan la pelota. Se vendrá el centro o la jugada por bajo, veremos. Se mueven todos en el área de la marca del Federal, solamente deja un solo hombre en el ataque. Dos, lo vemos ahí también a Ford, al número nueve, a Matías Ford. El único hombre que deja adelante el equipo del Federal. Se vendrá el centro, atentos y el centro que viene, va a la zona de la medialuna. No la pueden quitar, sí, saca ahora. Rechaza la pelota, Cristian. Se viene con el balón, el Federal saca desde el fondo, quedan al charco, muerta ahí. La pelean todos, vuelve a recuperar la pelota que viene. Corrida para que la busque Mariano. Meynet recupera a San Pablo y se viene. Ataca Buñón ahora, Jonathan que la abre. El toquecito, se viene el centro, pelota al área, le queda a Bustos. Ahí está, tirales y... ¡Gol! 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 ¡De San, San, San! ¡De San Pablo! La jugada que vino, bien la abrió a esa pelota. El número 11, Pablo Flerito, la tiró hacia la izquierda. Vino al centro, desde el sector zurdo, pelota que cruzó todo el área. Quedó muerta en el charco también. Parecía que iba a pasar la posibilidad, que no la tenía para rematar. Pero está Bustos en el área. El número 9, letal, frente al arquero que le quedó servida la pelota. Justamente a él, al número 9 en el minuto 40 de juego. Julio Bustos, palabra mayor en el área. Convierte el gol y gana San Pablo 1 a 0 frente al Federal. La primera ocasión de gol que tuvo San Pablo fue esa pelota detenida. No la supo aprovechar y tampoco supo hacer, armar un contraataque al Federal. La recuperó muy bien Escobar en mitad de cancha y después estaba Florito para dar ese centro. Y estaba muy bien Julio Bustos. Parecía que no la iba a poder pegar porque se detuvo la pelota ahí en el charco del área. Pero definió de la mejor manera, como no tiene acostumbrada. San Pablo pasa a ganar a los penas dos minutos de esta primera etapa. 1 a 0 al Federal. Golpea San Pablo rápidamente. Gol de Bustos. La pelota que le quedó igualmente. Esa gran jugada no es que le quedó de rebote, sino el centro fue ahí. Pero quedó también, quedó muerta la pelota por el charco. Quedó en el área y sacó el remate. Casi un puntinazo me parece que le dio. Me parece Bustos. Luego lo vamos a analizar bien a los detalles del partido. ¿Será lateral o tiro libre? Lateral, lateral. Será lateral para el equipo de San Pablo. Constante que pide pelotas. Ahí está. Acercan el balón por acá el sector. Estamos en 3 minutos 10 y ya está ganando San Pablo. 1 a 0. Gol de Bustos. El número 9. Será lateral para el equipo de San Pablo. Constante. Casi cerquita del banderín del córner jugando de manos. Pelota que viene hacia atrás para que la tenga Leandro Fernández. Fernández que deja un toquecito. Se viene hacia el medio, al centro, al área. Atlántica espera a Bustos. Ahí está Bustos. La mata con el pecho. No pudo sacar el remate. Había hecho bien. La había dejado muerta para sacar el remate otra vez. Pero ahora la pelota se la quitaron ahí. Cuando iba a sacar el latigazo. Balón de San Pablo. Se viene Bustos. La levanta hacia arriba. Constante que la tiene. Meterá al centro. La mata con el pecho. Atenta y que se viene por la derecha en el borde del área. Y va a meter al centro. Pelota que rebota rápidamente. Y se va. Da en Romero. Pelota que se irá al córner. Córner para San Pablo que lo está metiendo en un arco al Federal. Quiere ampliar la diferencia desde temprano nada más el equipo de San Pablo. Tiene posibilidades. Todavía el Federal no pudo congeniar un ataque ni pasar lo que es mitad de cancha o tres cuartos. San Pablo domina el partido. Recién vamos cuatro minutos de esta primera etapa. Vamos a ver cómo continúa. Y el gol me hace acordar el de Redondo en la Liga de la Amistad. Cuando le dio el puntinazo. Primero lo rechazó y después tuvo la posibilidad. Y es similar. Se viene el centro desde la derecha. El centro que se va elevando mucho pero está en el área. Se había ido antes. Era un poco extraño. Se veía el centro. Se elevó bastante. Salió de la cancha. Luego volvió a entrar. Y por eso eso es lo que cobró. En línea de aquel sector. Que está cobrando todo el ataque. El ataque no. El ataque de San Pablo. Contra obviamente el arco que defiende Franco Fernández. Será salida para el Federal. Pelota que va hacia el sector izquierdo. Para que tenga la pelota Romero. Matías que traslada el balón. Sale Matías. La pelota que iba a la mitad de la cancha. Rebota en Escobar. Balón al lateral. Lateral. Viene a la mitad de la cancha para el equipo del Federal. Estamos en 4 minutos 50. Ya casi 5 de la primera etapa. Gana San Pablo 1 a 0. Les cuento. Si usted recién se suma a la transmisión. Gole Julio Bustos. Al minuto 40 de juego. Pelota en el fondo. Iba peleando Alejandro Ford. Ahí falta. En ataque para el equipo del Federal. Será salida para San Pablo. Acomodará y saldrá tranquilamente. Acomoda el equipo y manda al equipo al frente. Pero tranquilamente gana ya. Se encontró con el gol rápido. Ahora es diferente jugar con el ya ganando 1 a 0 desde el arranque. Desde el arranque gana 1 a 0. San Pablo tuvo la primera oportunidad. Esa pelota de Denina. No la supo aprovechar. Recuperó muy bien lo que es el Federal. Pero no pudo seguir el ataque. Así que se lo impidió Escobar. Donde fue a disputar esa pelota con un puntinazo. Recuperó muy bien para Florito. Y ese pase para Julio Bustos. Que siempre marca goles. El Federal le cuesta un poco el partido. Todavía no puede tener la pelota. No puede armar un ataque. Vamos a ver. Es temprano todavía. Todo puede pasar. Pelota que se va a ir al lateral. Lateral para el equipo de San Pablo. Que tiene el balón ahora. Lo irá a hacer Leandro Fernández. Lo hará efectivo al saque de manos. En tres cuartos de cancha. A la altura más o menos. De la salida. Pelota que viene para que la tenga Axel Escobar. Escobar Fernández. La devolución para Leandro. Fernández que se viene la dominaba con el pecho. La controlaba un poquitito mejor. El centro de constante. Pelota que cae al área. Quitan en el fondo. Saca a Maynet. La saca a medias. Pelota que va corriendo ahora. Palle. Gastón que pierde. Pero hay falta. Falta de Cardoso. Falta. Tiro libre para el federal. Será salida. Será salida para el federal. No. Más allá el tiro libre. Más al medio de la cancha. General mover rápido desde este sector. Salida para el federal. A ver si puede pergeñar o crear alguna jugada de ataque. Si puede armar algo. Y mirando desde esta perspectiva. Fijate que todos los jugadores del federal son jugadores grandes. Son jugadores altos con buena estatura. En cambio San Pablo tiene distintas variedades podemos decir. Pero sorprende un equipo con muchos jugadores altos y grandes de estructura. Si el más alto de San Pablo es constante. Por lo que observamos el más alto de todo el equipo. Pelota ahora para el federal. Atenta y que va corriendo al balón. Volondrina. Germán que la domina. Meterá el centro. No. Mete el enganche. Ahora si. Se vendrá a ver si mete el centro. Coloca el centro. Más que el centro un pase. Un cambio de frente. La pelota que sale fuera. Sale del área. La corre Maynett. Ahí falta. A ver. Falta tiro libre. No. Hay tarjeta. Será salida para el equipo de San Pablo. Cuando Maynett buscaba la pelota. Será la salida para el equipo de San Pablo. Estamos en 7 minutos 20. Rápido pelotazo para que la venga a buscar. Y la domina Ariel Cardoso contra la línea de toque. Viene Cardoso. Cardoso que la busca. Cardoso que engancha. Se le van al piso. Cardoso que pelea. Pierde ahora entre 3. Pelota del federal. Pelota hacia el medio. Atenta y que va cortándose. Desprendía. Gaitán. Pelota a las manos del arquero. A las manos del arquero Mendoza. Que se queda con el balón. Y será salida para San Pablo. Derechazo que cruza a mitad de cancha. Balón que la va a correr y la va a buscar Buñón. Buñón que no la puede dominar. Pero le va a buscar constante. Ahora la pelota se va al lateral. Se da al lateral para el federal. 1 a 0. Sigue ganando el partido San Pablo. Y ahora el federal como que se está acomodando de a poquito en la cancha. Intenta el federal. El federal tuvo la posibilidad con Gastón Palle por este sector. Pero se apuró en la desesperación de ir a buscar el gol del empate. Dio un tiro directamente centro podemos decir para el arco. Pero no había ningún jugador que pueda retener esa pelota. Estaba Ayrton Chávez solo pero decidió el pelotazo. Disculpame que se viene ahora el federal. Va corriendo Chávez. Ayrton que la corre. A las manos del arquero. Parecía que iba a tener más peligro. Atacaban tres hombres del federal. Pero bueno. Terminó las manos del arquero Mendoza. Una masita a la pelota le quedó. Cuando metió en el centro hacia el medio para que intente correr Chávez. La salida ahora. Le va pegando nuevamente Mendoza. La busca Bustos. Intenta ganar solo contra el Mundo. Está en este momento. Lo marcan cuatro. Ahora recupera. Atente que queda la pelota por calle media para que la tenga. Yona Tambuñón se manda ahora a Florito. Perdón. Pablo que buscaba. Buñón estaba por la derecha. Salida para el equipo del federal. Atente con esta. Que pasa y se viene en el ataque Ford. Corre. Que te corre Matías. Se viene por la derecha. La juega hacia el medio. El tito. Ahí está. Le cerraron justo. Cuando iba a sacar el remate. David Gaitán llegó bien para cortar Ángel Vallejos. Cerró bien porque estaba para rematar o para meter el centro al medio. Lo tuvo en esta el federal. Jugada de peligro. Ya lo va a comentar Milena luego del córner. Que se vendrá ahora desde el sector derecho. Busca el federal por arriba. Estamos en nueve minutos diez. Se vendrá el centro. El centro raso. Atente con esta. Rabo al zapatazo. El tiro al arco. Gol. Gol. Bolondrina. Gol. Del número diez. El gol del federal. Empata el partido. Nueve minutos y medio. Pelota que vino. Parece que iba ya al pecho de las víboras. El centro muy bajo. Erró el zapatazo. Un hombre del federal. Le quedó el balón al número diez. Que le pegó esa pelota. La mandó a guardar. Un tiro raso al caño izquierdo del arquero Mendoza. Y empata el partido ahora. Lo tuvo antes y ahora lo tiene. Empató el federal. El partido uno a uno. Se pone lindos las cosas en nueve minutos y medio. Estamos como al principio. Estamos empate uno a uno. Muy bien por parte del federal. Lo decía vos, Rodri, en el relato. Se estaba acomodando. El federal trataba de organizarse en el campo de juego. Tuvo tres ocasiones de gol. Tres aproximaciones, podemos decir, al arco de Mendoza. Tuvo la posibilidad. Consiguió ese córner. El córner fue muy malo. Fue al ras del piso. Y ahí estaba muy bien. Bolondrina para darle de lleno y convertir el gol del empate. Muy lindo partido por la Liga San Javierina. Empata San Pablo y federal uno a uno. Empatado está el partido. Ahora a ver. San Pablo también, obviamente, seguirá buscando. Tente y con esta. Corre Busto. Se ve si está habilitado. Busto con la pelota adelantado. Cuando lo dejaban en camino al arquero, también se caía. Pero adelantado, número nueve, cobra línea de aquel sector. Será salida para el federal. Se pone lindo porque ataca, va y viene. El federal cuando ataca también se nota que, obviamente, genera posibilidades. Genera posibilidades y peligro. Más que nada, fíjate, la primera ocasión de gol que tuvo San Pablo fue esa pelota detenida en aquel sector de la cancha. Y después llegó el gol. Nada más. Después fueron aproximaciones. Y en cambio el federal sí tuvo tres o cuatro aproximaciones. La jugada antes del gol, que es la corrida, también generó peligro. Y bueno, llegó el gol del empate. Todo podía pasar. Muy temprano abrió el marcador San Pablo. Se lo empató el federal. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Amonestado está Bustos, Julio Bustos, amonestado. El número nueve de San Pablo, por la queja, cuando le cobraban la posición adelantada. Será tiro libre, lo habían realizado, pero Fabián cobra que lo tiene que hacer. No había dado la orden todavía. Ahora sí será tiro libre para el equipo del federal. Ahora está todo el equipo tirado en el ataque. Veremos si esta pelota cae en el área o cerca. Atentos y a ver, se vendrá el centro. Pelota que va por calle media, la va buscando Ford. Quita desde el fondo. Sacaba esa pelota. Alejandro Ford, en este caso, el hombre de San Pablo. Viene a buscar rápidamente Miranda. Héctor que la busca. Volondrina que se la lleva, el autor del gol que va corriendo por la izquierda. Saca de cabeza, quita Ángel Vallejos. Pelota de Leandro Fernández. Salida de Fernández. No lo puede detener. Volondrina se viene. Fernández se acelera. A salida de San Pablo. Rebota la pelota. Un anticipo en el fondo. A ver con esta pelea. Bustos en el medio. Van al charco. Queda la pelota para el federal. Rápidamente se viene por la izquierda. A ver si mete al centro. Corre por este sector. Rápidamente Palle. Pelota para Gastón. Ahí está Palle. La juega hacia el medio. Le puede pegar Chávez al arco. Oh, el tiro desviado. Pero fue buena la jugada del federal. Pelota que cruzó de izquierda a derecha. Derecha hacia el medio. La tuvo Chávez. Sacó el remate desviado. Otro aviso del federal. Otro aviso. Y ahora complica. El federal se está quedando un poquito atrás lo que es San Pablo. Le está costando el ataque. Responde muy bien el federal. Ahora con Ayrton Chávez tuvo la posibilidad. Muy buena jugada. El remate un poco desviado. Pero está incomodando al arquero Mendoza. Pelota que cruza a mitad de cancha. Atente que la corre Bustos. Hay falta contra el hombre de San Pablo. Lo carca el árbitro. Tiro libre para el equipo antes mencionado. A ver, estamos en 13 minutos de juego de este primer tiempo. Uno a uno. Están las cosas. Juega rápido Buñón. La tiene la pelota. Bustos. Bustos con Buñón a domicilio. Que la viene a buscar. Meterá al centro. Por la derecha. Al centro. Al área. Saca González. Saca Cristian. A ver. No puede evitar el córner. Parecía que llegaba el capitán del equipo. Pero no. Será córner. Tiro de esquina para San Pablo. Que busca por arriba. O como sea. Ponerse arriba otra vez en el marcador. Intenta San Pablo. Después del gol del empate del federal. Le costó un poco. Atacaba más el equipo recién mencionado. El encuentro está muy parejo para ambos. Cualquiera tiene la posibilidad de poder ampliar la diferencia y pasar a ganar el partido. Se viene al centro de Bustos. Al centro. Al área. Busca Constante. Ahí está Fernández. Que se estiró. Cuán largo es para quitar la pelota. El balón venía como pidiendo permiso. Pero era peligrosa porque entraba al arco. Atentí con esta. Rebota la pelota. Clarita. Rebota el balón en Gastón Pache. Balón de San Pablo. La juega para que la tenga Buñón. La marca es de Beinet. Buena jugada del número 10. El toquecito que viene. Para que la administre Ariel Cardoso. Cardoso por la línea jugando con Buñón. Atentí que va a colocar el centro. Centro al área. Va a las manos del arquero. Pero en bolsa como los antiguos. Sin problemas. Franco Fernández. Será salida para el equipo del Federal. Estamos en 14 minutos. 14 minutos del primer tiempo. Sigue el empate. Pero está lindo. Está muy bueno el partido. Muy entretenido. Los dos equipos intentan. Después lo decía. Del gol del empate del Federal. Como que a San Pablo le está costando asociarse. Directamente salta la línea de mitad de campo. Es un pelotazo para sus delanteros. Ahora le está costando el partido. Era protagonista en los primeros minutos. Federal respondió muy bien. Un equipo que sorprende. Y que no hay que darlo por muerto. Podemos decir. No. Obviamente que no. Llegó al empate. Y además. También cuando ataca. Genera posibilidades. Y bastante. Será tiro libre. Para el Federal. Salida. Casi desde el fondo. Pelotazo que va. Para acá el sector. Para que la aguante. Y la tenga Bolondrina. Se viene Germán. Lo tiene para jugar cerquita. Fort. Pelota que rebota. Y se va al lateral. Va haciéndolo. Germán. La tiene ahora Fort. La pelota de número 9. Va jugando Matías. Matías que descarga hacia el medio. Va a perder la pelota. Y va a recuperar San Pablo. Pelotazo largo para Bustos. Pelotazo tan largo. Que se termina perdiendo por el lateral. Y es lateral nuevamente. Casi en la misma ubicación. Donde se realizó hace instantes. Lateral para San Pablo. 15 minutos 10. Del primer tiempo. Van a jugar de manos. Lo hará efectivo Matías. Romero. Juegan con el lateral. El saque de manos. Va hacia adelante. Fort que le intentaba ganar. Pelota que pique. Se va por el fondo. No. La tiene ahora. En una salida rápidamente. Ángel Vallejos. Pelota de San Pablo. Buñón que la tira. Constante que lo tumban. Hay falta. Tiro libre para el equipo del federal. Cometió infracción constante. Le quizás levantó un poquitito la pierna. Y cobró la falta. El juez. Será salida para el federal. Que manda. Aprovecha a subir todo el equipo. Manda la tropa al frente. Tiene la posibilidad de salir jugando. Tiene espacio. Mirá como a Chica hacia atrás San Pablo. No le queda otra opción. El federal. En estos minutos está dominando el partido. Es el que maneja. El que tiene la posesión de la pelota. Y cometen falta en lo de San Pablo. En la desesperación por recuperar la pelota. Y armar ellos un contraataque. Para ir ganando el partido. Pelota ahora para el federal. Le va a pegar. Cristian González. Se da el balón. Se vendrá con el tiro libre. A ver. El centro que viene. Pelota que caerá en la zona de la medialuna. El toquecito que venía. Para que le venga a buscar. Mainet sacó el remate desde muy lejos. Se tuvo mucha fe. Sacó el tiro muy desviado. La pelota que se termina. Perdiendo por el fondo. Se da salida para el equipo de San Pablo. Mendoza que va a buscar la pelota. Acomodará el balón y saldrá desde la meta. A ver si tiene para jugar con Cerquita Fernández. Por acá el sector. Y lo tiene a Alejandro Ford. Aquí a su izquierda. A la izquierda del arquero. Salida para Mendoza. Le pega esa pelota. El balón largo. Pica. Casi en la mitad de la cancha. Se va al lateral. Ahora bajó un poquitito la intensidad del partido. Sí. Muchas trabas. Muchas infracciones. Y también laterales. San Pablo está cometiendo todos los errores. El arquero no tuvo la posibilidad de salir jugando. Porque estaban dos jugadores del federal. Y se les complica. Pelota de San Pablo. La tiene al balón. Al balón. Buñón. La media vuelta. Da el número 10. Va a meter al centro. El centro que viene. El centro es muy cerrado. Se pierde por el fondo. Se pierde por línea final. Será salida para el equipo del federal. Recuperó la pelota y arriba. Pero no tenía nadie. Luego metió el centro malo. Había solo dos hombres que estaban llegando al área. Para el equipo de San Pablo será saque de meta ahora para Fernández. 17 minutos y medio. Salida para el federal. Le va a pegar Fernández. Se viene ahí con el derechazo. Pelota que va cruzando a mitad de cancha. Responde de cabeza en el fondo Ford. Balón a la mitad de cancha para que vuelva a tener la pelota Chávez. La pelota de Ford ahora en este caso es el número 9, Matías. El balón del federal. El toquecito que viene de Gaitán. La corre Ford. Recupera la pelota. Buena jugada. Se venía pero constante. Le ganó la pelota. Recupera a San Pablo. La tiene Bustos. A ver, se acelera. La tiene Julio. Andá para allá. Le dice. Andá para allá. Le va diciendo a Cardoso. La tiene Bustos. El pase para Cardoso por la izquierda. Se viene de la punta hacia el medio. El toquecito. Le enganche. Le puede pegar. Carga la barra de potencia. El tiro al arco. Otra vez año. Casi tumba el arco con ese bombazo. Lo tuvo San Pablo. No pasa el peligro. Atentí con esta. Se viene Escobar. Axel con la pelota. Mete un centro. Bustos. Ahí está. Al medio. El arquero Fernández se queda con la pelota. Pero lo tuvo San Pablo. Lo tuvo. Golpeó el travesaño. Dejó todavía moviendo los tres palos del arquero Fernández. Y luego un cabezazo de Bustos. Ahora atacó San Pablo. Volvió a atacar luego de un largo tiempo. Sí, el partido se había estancado. Se había planchado. Podemos decir. Ninguno de los dos equipos atacaba. Sino que la pelota estaba dividida. Muchas infracciones. Muchos laterales. Tuvo la posibilidad constante de recuperar esa pelota. Bustos Julio hizo todo muy bien. La verdad que sorprendió San Pablo con ese contraataque. Porque el encuentro estaba tranquilo. Ahí se dan cuenta que San Pablo puede sorprender. Puede reaccionar al igual que el federal. Sí, gran tiro de Cardoso que se vino de las puntas al medio. Y sacó un remate. Atentí con esto. Se anticipaba nuevamente el número 7. Ariel Cardoso para el hombre de San Pablo. Salida del federal. Atentí a ver. La va buscando a esa pelota. Gaitán. También Ford. Balón que la tiene el capitán. Que es el número 5. Héctor Miranda. Ahí falta contra Miranda en la mitad de la cancha. Bien en la mitad de la cancha. Bien en la línea que divide en dos el terreno. Ahí tarjeta amarilla para el número 5. Para Axel Escobar. Para el equipo de San Pablo. Será salida. Tiro libre. Tiro libre para el federal. Tiene la posibilidad el federal. Como decía. San Pablo puede sorprender. Pero para mí tiene más posibilidades. De sorprender San Pablo. Porque tiene jugadores más contundentes. Que te saben lastimar. En cambio el federal. No tenemos partidos realizados. Que hemos hecho de ellos. No sabemos cómo reaccionan sus delanteros. Ayrton Chávez. Mostró algo. Pero no son muy contundentes. Como si. Como es Constante Liel. O Busto Julio. Que están ahí siempre para sorprender. El centro. El pelotazo de Matías. De Mainet. Balón ahora que quedará. Por acá el sector. Para que la recupera la pelota. Matías Romero. Será lateral para el federal. Lateral. Para el equipo. Camiseta gris. Y la parte alta. Negra. Para el equipo del federal. Atentic. La va buscando Ford. Quitan en el fondo. La domina. Y sale con pelota. Ahora Buñón. Se viene al número 10. Se viene Jonathan. Jonathan que la va dejando hacia el medio. Para que domine la pelota. Alejandro Ford. Ford que la larga otra vez. Para que la tenga Buñón. Por el medio. El toque para Busto. Se viene por calle media. Se viene Julio. El toque va en cortada. Era buena de Bustos. No lo están entendiendo. Al número 9. Que hasta ahora hace toda bien. Pelota. La que viene. Para Carloso. No la pudo dominar. Si el federal. Atentic con esta. Está adelantado Ford. O no. A ver. Si. Está adelantado. Creo que el número 7. Gaitán. Estaba habilitado. No sé. Porque obviamente el línea. Esperó hasta último momento. Hasta que la toque el 9. Que está. Que es Ford. Si. Estaba en posición adelantada Ford. No sé si el jugador. Que vos decís. No estaba atenta. A la jugada. Estaba viendo como retrocedía. San Pablo. Para recuperar y salvar. Esa pelota. Ahora si. Está mucho mejor. San Pablo. El federal le está acostando. Perdió la pelota. Cosa que los minutos después del gol del empate. Tenía esa posibilidad. Esa. Esa intensidad. Pero ahora no. Ahora es San Pablo el que manda. Pelota que quedará. Para que la vaya corriendo. Pablo Florito. A ver. Florito que busca. La marcaba. Era de Volondrina. La pone en órbita. Ahora Héctor Miranda. Responde de cabeza. Javier Ford. Pelota que cruza a mitad de cancha. La tiene el federal. A ver con esta pelota. Que va para Ford. A ver si va a ganar la media vuelta. Se acomodó. Está en el área. Y ahí está. Enfretó el arquero. Sacó. Sacó Mendoza. Parecía que la pelota le quedaba para enfrentar al arquero. Pero buen movimiento. Buen giro. Sin pelota. ¿No? Porque se fue acomodando para recibir la misma lateral para el federal. Va jugando de manos rápidamente Gastón Palle. Metía en el centro. Luego la pelota se pierde por el fondo. Será salida. Saque de meta para el equipo del San Pablo. 22 minutos. 22 minutos de primer tiempo. 1 a 1 está el partido. Abrió la cuenta Julio Bustos para el equipo de San Pablo. Luego empató el número 10. Volondrina para el equipo del federal. Atentic la busca Bustos. La marca era de González. Ahí falta del número 6. Falta contra Bustos. Será tiro libre para San Pablo. A ver si juegan rápido o no. Van a mandar el equipo al frente. Será tiro libre. Por calle media estará la pelota detenida. Tiro libre para San Pablo. En estos minutos 22 recién de esta primera etapa donde empatan el partido 1 a 1. San Pablo y el federal. San Pablo tiene más posibilidades de ser el primero en ampliar la diferencia y pasar a ganar el partido. Al federal le está costando mucho. Volvió todo a lo que sucedía en los primeros minutos. Dominio total de San Pablo y el federal esperaba un contraataque. Le va a pegar esa pelota a Jonathan Buñón. A ver. El número 10 frente al balón. Mete el centro. Pelota al área. Sacan desde el fondo. Le quedará la pelota. La pelea al 10. No le queda nada. Le queda el balón al federal que meterá la contra. A ver. Pelotazo largo para que corra Ford. Igualmente no estaba acomodado línea en este sector. Pero obviamente me parece que estaba adelantado. Clarito el número 9. Será salida para el equipo de San Pablo. Pelotazo largo del arquero Mendoza. Responde desde el fondo. Saca de cabeza Romero. Pelota que va por aquel sector para que la tenga Bolondrina. Ganaba Bolondrina hasta que le cerraron los caminos. Salida de San Pablo. Buena salida de Leandro Fernández. La tiene a la pelota Escobar. Pelota ahora que queda muerta para que la recupere Javier Ford. La pelean todos. La tiene Leandro Fernández. Salida para San Pablo. Constante que no puede dominar porque lo anticipan. Y ese anticipo termina haciéndose al lateral. Será lateral para el equipo de San Pablo. Otra vez. Será lateral para San Pablo. Lo hará Leandro Fernández. Van a jugar rápidamente. De manos a ver quién se muestra. 23 minutos 40. 23 minutos 40 de este primer tiempo. Uno a uno están las cosas. Tiene el balón Axel Escobar. Escobar hacia adelante. La va tirando para Cardoso. Cardoso que va hasta la mitad del campo. Retrocede. Pero la presión es tanta que pierde la pelota. Pero la habían cometido falta. Se viene ahora. Ataque y se manda en el ataque Javier Ford. La cambia hacia la izquierda. Lo buscaban a Pablo Florito. Balón del Federal. La tiene Miranda. Juega Héctor para Volondrina. El duelo de los 10. Pelea Buñón. Gana Jonathan sin falta. Se viene Buñón por la derecha. El pase va por abajo para que la tenga constante. Adelantado, dice en línea. Cuando se desprendía el y el constante. Estaba en posición prohibida. Será salida. Salida en 24 minutos y medio para el Federal. Estamos en la primera etapa. Empate 1 a 1 entre San Pablo y el Federal. El partido ahora por momentos es entretenido. Y por momentos queda tranquilo. Queda planchado, podemos decir. El dispute solamente de la pelota. Por ahí un poquito ataca San Pablo. El Federal le está costando, como decíamos, en este partido. Como en los primeros minutos. Igual está empatado. Nada está perdido. Vamos a ver cómo responde el Federal. A ver si tiene otra ocasión de gol. Otra oportunidad para complicar a Mendoza por ahí. Pero van desde afuera del área. También es una posibilidad. Y no es directamente meterse abajo del arco. Corre a esa pelota Cardoso. Y van dos hombres del Federal, Eva González. Y por aquel sector, el número 3. El número 3 que es Matías Romero. Será lateral para San Pablo. Lo hará constante, me parece. Se acomoda como para sacar de manos él. A ver, la pelota tiene que ir más adelante. Ahí va a jugar constante. Lateral para San Pablo. A ver, se mueve. Lo tiene adelante a Bustos. También está Pablo Florito. Jugará constante de manos. Se viene a mostrar reunión. Juegan con Cardoso. La pelota que no va ni para Cardoso. Sí, para que aguante el balón. Romero. Y falta. O salida. A ver. Falta. Cobró la falta. Telo libre para el Federal. Una falta. Bueno, no fue tarjeta, obviamente, ni nada. Pero innecesaria, ¿no? Porque ya estaba el hombre contra el barilín del córner. O la sacaba o la hacía rebotar. Sí, un partido que tuvo muchas infracciones, muchas trabas, pero no muchos amonestados. Lo tengo a Axel Escobar, nada más. En San Pablo, un partido tranquilo. No, nada que ver a lo que pasaba con Grido Sporting o Grido Elfonavi, que eran partidos muy ásperos entre los jugadores. Este está tranquilo. Vamos a ver en el segundo tiempo, ¿no? Pelota de Buñón por la derecha. A ver, con esta levanta la cabeza. Va a colocar el centro. Se muestra Florito. También Bustos en el área. El centro cerrado. La descuelga. Lo baja de una nube. Bien Fernández. Bien Franco Fernández se quedó con la pelota porque fue un tiro cerrado. Un centro cerrado. Se quedó con la pelota el arquero del Federal. Pelota que larga ahora. La va dominando y la mata con el pecho. Gaitán pierde el balón luego. Viene a buscar. Con un toquecito la deja Alejandro Ford. La tiene la pelota. Florito, Pablo que ataca. Pablo que se viene. La descarga bien para Bustos. Atente con esta. Julio que deja un hombre en el camino con falta. A ver, falta. Levántese, dice el árbol. Vino Fabián. Parecía que iba a cobrar la falta. Pero luego en el camino me parece que se arrepintió. Porque encaró, enfiló como para cobrar la falta y venir tarjeta. Pero no fue así. Siga, siga. Levántese, le dijo. Pensé que iba a cobrar la falta. Se veía que iba fuerte el jugador a cobrar, a realizar esa falta. Pero para mí después terminó en la pelota. Llegó a tiempo, no a destiempo. Podemos decir que llegó a destiempo y enganchó al jugador. No, para mí fue bien. Curi con la corrida que hizo parecía que la iba a cobrar, pero no. Lateral para el federal. Lateral para Mainet. ¿Qué lo va a hacer? Será lateral. Era el fondo. A ver quién se muestra. Por la línea lo tiene cerquita para jugar de manos a Gastón Pache. La pelota que va hasta la mitad de la cancha. La va peinando Chávez. La corre Ford. Pero le quedará la pelota antes. A ver, a Vallejos. Ángel que aguanta la pelota. La marca es de Ford. Vallejos que la tiene. Casi contra el banderín del córner se va. Pelota de Vallejos. A ver con esta. Vallejos con el balón. Ahí lateral para el federal. Diza en línea. Cerquita de la acción. Pegado a la jugada. Pelota del federal que rápidamente la van haciendo efectiva. Salida para Javier Ford ahora. Pelota otra vez. La vuelven a perder. Juega hacia el medio Pache. El toquecito que venía era de Miranda. La pelota que queda en el fondo. Saca constante. Se quita la pelota. La corre ahora en la salida. Escobar frente a la marca de Héctor Miranda. Pelota de San Pablo. Pero el balón se va por el fondo. Será lateral. Será lateral para el equipo de San Pablo. Estamos en 28 minutos 10. Sigue el partido 1 a 1. Estamos en empate. Estamos en empate. Ahora se puso de vuelta entretenido el encuentro. San Pablo sigue dominando. El federal intenta con esta oportunidad que tuvimos de la aproximación. No la pudo dominar su delantero. Por eso la jugada se terminó diluyendo. Pero los dos equipos tienen posibilidad. Los dos equipos saben responder. Por ahí decía San Pablo un poquito. Es más contundente y puede llegar a lastimar. El federal todavía le falta agarrar confianza o seguridad. Y probar desde afuera del área que todavía no patearon. Saque lateral para San Pablo. Va jugando y recibiendo la pelota. Ángel Vallejo mete la pelota hacia adelante. La esperaba Pablo Florito. Quita en el balón. Le quida a Axel Escobar. Juega con constantes bustos. Que la levanta con un toquecito. Salta constante. Gana de cabeza. Pero no hay nadie en el área. No había nadie. Estaba en todo por el sector derecho. Por eso la pelota la vuelve a recuperar el federal. La salida ahora hacia adelante. Corta de cabezas Alejandro Ford. La busca Bustos. Busca Ford que va al piso. La pelota lateral. Lateral para el federal. Piden pelota rápida. Pelota que... Y si jugaban con la pelota rápida. Era linda porque tenía mucha gente en el ataque ahora al federal. Ahora se acomodó San Pablo. Pelota para que la tenga Gastón Pache. Se viene Pache con la media vuelta. Cuando quería descargar por la línea. La pelota se termina perdiendo por el costado. Será salida para el equipo de San Pablo. Lateral defensivo. Ahora se acomodó un poquitito al federal. Un ratito domina el juego un poco de San Pablo. Otro de federal. Y así se van turnando. Sí, por eso te decía. Se van turnando. Los dos tienen posibilidades. Por ahí San Pablo tiene jugadores que pueden llegar a lastimar más. El federal para mí debería probar desde afuera del área. Hubo uno de Ayrton Chávez que fue muy desviado. Pero intentan siempre jugar y meterse abajo del área. Abajo de los tres palos. Y por ahí no se puede. Y tienen que probar otras alternativas. Pelota de Romero. La va tirando hacia adelante. Se anticipa para que recupera la pelota San Pablo. Constante que la va jugando para Leandro Fernández. Fernández que la domina en la divisoria. Se viene Leandro. Leandro con el toquecito lo va buscando otra vez a Buñón. Hay falta contra el hombre de San Pablo. Dice Fabián Curi. Será tiro libre. Tiro libre otra vez. Para el equipo de San Pablo. Para el que necesita ganar para quedar como puntero del campeonato. Hasta ahora está empatando uno a uno. Ya ganó Grido antes. Le va a pegar esa pelota. Leandro Fernández. Se vendrá con el tiro libre. Sube Buñón también en el área. Espera Bustos. Y Constante. También obviamente está Pablo Florito. Número 11. Se viene en el centro. Pelota que va al área. La busca Constante. Sacan desde el fondo. Pelota que va a quedar para que nadie. Para que quite Maynet. Y para que salga el Federal. Pelota va. El toquecito viene para que reciba el balón. Gaitán viene a trabar Chávez. Pierde la pelota frente a Cardoso. Cardoso con el balón. Mete la pausa. Ahora espera que le pase a alguien. Cardoso con el toquecito para Leandro. Se viene Fernández. El toque de la pelota. Se viene Leandro. Fernández con la pausa. Espera también algún compañero. Fernández que se manda. Avanza por la derecha. Lo tumban. Se levanta. La vuelve a pelear. La recupera. Le queda el balón ahí. A ver si veremos si llega. Llega contra la cornisa. Pelota de Leandro. La marcan dos Fernández. Que pierde la pelota finalmente. Pero la peló a todas. El número cuatro. Podemos decir que viva el fútbol Fernández en esta ocasión. Muy bien por parte del jugador del San Pablo. Peleó hasta donde pudo con esa pelota. No tenía opción de pase. Ninguno de sus compañeros estaba cerca de él para poder seguir jugando. La terminó perdiendo. Y termina en lateral para el Federal. Que le está costando el partido. Vamos a 31 minutos recién de la primera etapa. Pelota de San Pablo. Se viene Muñón. Atentí con esta desborda. Muy bien. El toque hacia el medio. Ahí está. Constante en el área. El rebate. El tiro. Cuando se armó la jugada entre el 10 y el número 8. Se vino a Muñón por el medio. El toquecito hacia el medio. Luego también más adentro. Estaba constante. Sacó el remate. Pero lo cerraron justo. Pelota que se va al córner. Tiro de esquina para San Pablo. Se vendrá Leandro Fernández para pegarle a la pelota. El número 4 que va a acomodar el balón. Se vendrá el córner desde la oreja derecha de la cancha. Le va a pegar Leandro. Se mueve a busto. Se mueve constante. Se mueven todos las parejitas en el área. A ver. Le pegará Leandro. Se viene al centro de Leandro Fernández. Al centro que va en el área. La buscan todos. También constante. Metí el cabezazo. Pero a ver qué cobra el juez. Es salida para el Federal. Cobra la falta en ataque. Será salida para el equipo del Federal. Falta algún balón por ahí. Será salida. Cuando le den el balón al arquero Fernández. A todo esto estamos en 32 minutos 40. De este primer tiempo. 1 a 1 están las cosas. Está lindo por ahí. Un momento ataca con peligrosidad uno. Por momentos otro. Pero está entretenido. Largamente el partido. Sí. Está entretenido. Por momentos hay baches. Donde los dos equipos se tranquilizan. Y disputan la pelota. Que es la mitad del campo de juego. Por ahí responde San Pablo. Por ahí también puede responder el Federal. Por momentos queda entretenido. Cuando ataca San Pablo. Y le pone ritmo. Y acelera el encuentro. Pelota que buscaban. El equipo de San Pablo. Buscaba el pase largo. Para que corra a bustos. O constante. Pelota que quedó en las manos de Fernández. Salida del arquero. Pelota que viene hacia adelante. Para que le intente pelear. Y gane Gaitán. Gaitán con el balón. Se viene Gaitán. Gran pase. Le cortaron justo. El pase era bueno. Iba para Ford. Por el medio. Pelota de San Pablo. Salida rápidamente. Para que la tenga Pablo Florito. Florito que se viene con el balón. Ataca Florito. Se viene Pablo. El toque hacia el medio. Ahí está. La tiene bustos. La descarga para Buñón. Se acomoda para pegarle al arco. Al ladito del caño izquierdo. Le sacó pintura al palo del arquero Fernández. Pasó al ladito. Voló Fernández. Para proteger obviamente ese lado. Lo tuvo San Pablo con nuestro tiro desde afuera. Hoy dio en el travesaño. Y este salió muy cerca. Está probando desde afuera. Parece que tan mal no le va. Tan mal no le va. Tuvo esta posibilidad. Yo la veía adentro ya de esa pelota. Desde esta perspectiva. Parecía que entraba y era el 2 a 1 de San Pablo. Pero no. Se fue un poquito desviado. Por eso te decía San Pablo. Cuando le pone ritmo y acelera en ataque. Es un equipo peligroso que tiene más posibilidades. En cambio el federal se duerme en lo que es el ataque. Quiere hacer pase, pase. Por ahí se equivocan. Pases imprecisos. Y termina la jugada. Se viene con la pelota Ariel Cardoso. Cardoso que buscaba. Pelota que rebota. Lateral para San Pablo. Va a jugar Pablo Florito. De mano. Se muestra bustos. Bustos que la rebota. Pierna derecha. El toque para Florito. La marca. Es de Palle. Gana Palle. Pelota por acá del sector. No hay nadie del federal. Quedará el balón en el fondo para que la tenga Mendoza. Mendoza que domina el balón. Salida para San Pablo. La tiene el arquero del mismo. Será pelota de Mendoza. La pone contra el piso. La salida del arquero. Pelota que cruza a mitad de cancha. La busca. La buscaba Buñón. Pero la pelota ya estaba en poder del hombre del federal. La embolsa ahora Mendoza. Salida para San Pablo. Va jugando de manos para que la tenga. Y administra la pelota a Alejandro Ford. Salida de Ford. Traslada la pelota. Se muestran hacia adelante. El toque que viene para Bustos. De espaldas al arco. La marca es de González. Fuerte. Lo vino a marcar. Lo tumbó. Le cometió infracción. Tiro libre. Parece que le encargaron la marca de Bustos a Fernández. Porque lo sigue. Por lo menos en las que recibió. Aquí lejos lo fue a buscar. Si lo fue a buscar lejos. Fue infracción. Hubo un codazo. Y también abajo. Lo tocó a Bustos. Muy bien. Estaba Curi cerca de la jugada. Pelota detenida. Varias. En este partido tuvo San Pablo. En cambio el federal tuvo creo un córner. Nada más. Después tiró libre. Pero ya a mitad de cancha. Javier Ford frente a la pelota. Se viene el San Pablo. Estamos en 35 minutos 40. Le va a pegar Ford. El centro de Ford. Pelota que se va abriendo hacia la derecha. La busca Buñón. Pero la peinó Buñón nada más. Para que la pelota se pierda por el fondo. Y sea saque de meta. Salida para el federal. Que da un hombre sentido. Un hombre golpeado. El número 5 es Héctor Miranda. Sí. Ahí le vi la cinta de capitán. Para el equipo del federal. Será la salida. Acomodará Fernández. Franco. Acomoda la pelota. Ahora. Se preparará para la salida. Le va a pegar Fernández. El derechazo del arquero. Pelota. Que va a tres cuartos de campo. Corta desde el fondo. Mete Chávez. Otra vez el cabezazo. Responde de cabeza bien. Alejandro Ford. Pelota de San Pablo. En la salida. A ver González con esta. La tiró hacia atrás. Maynett que la tiene que rechazar. La saca. Lo manda lateral. Lateral para el equipo de San Pablo. Mire. Gana un lateral ofensivo. Ahora rápidamente de lo que fue la salida del equipo del federal. Ahora tiene un saque de manos. En ataque San Pablo. Juegan de manos. El toquecito que viene. Para que la venga a buscar. Y aguante la pelota. Axel Escobar. Escobar que la toca. Para Cardoso. Cardoso que mete al enganche. Cardoso que pelea. La pierde ahora. Recupera al federal. Y sale Chávez. Pelota dominada para el número 11. Alarga el juego para que la tenga Ford. Se viene Ford. Matías con la pelota. Gran jugada. Abre el juego por la izquierda. Lo buscaban a Bolondrina. Quitan la pelota. Saque. Si quiere ganar. La tiene Pablo Florito. Salida de San Pablo. La marca es de Palle. Ahí falta. Falta y tiro libre. Falta de Palle. Tiro libre para San Pablo. Sale desde el fondo. Apura en el juego. A ver con esta. Se viene Cardoso. Solito Bustos en el medio. Nada más. Cardoso con la pelota. Desborda muy bien. Le ganó a Maynet la cuerda. El toque. El enganche. Se viene Cardoso. Hacia el medio. A ver. Descarga la pelota para que la tenga Axel Escobar. Escobar que abre el juego hacia la derecha. Leandro Fernández con la pelota. Fernández el toque. Para Buñón que la deja correr muy bien. A ver Buñón con esta. Le va a pegar al arco. El tiro. Ahí está Fernández. En dos tiempos. En tres o en cuatro. Pedro se queda con la pelota. Había cubierto el remate. Pero luego dio un rebote cortito. La fue a buscar. La buscó también Bustos. Pero se quedó finalmente el arquero. Controló la pelota. Fue buena esta. Gran tiro otra vez. Con peligrosos los tiros desde afuera de San Pablo. Sí. Son peligrosos. Y fíjate. La jugada. Empezaron a tocar en este sector de la cancha. La fueron cambiando para Escobar. Y después abriendo para el sector derecho. Y ahí recién el centro que complicó a lo que es el arquero Fernández. Para mí es muy intimidante el ataque de San Pablo cuando le pone velocidad y ritmo. En cambio el Federal no. Pelota. Atenta y con esta. Corre Fora. A ver quién está habilitado. For que gana. El toquecito es al medio. Se viene con la pelota. Gaitán. El tiro. Viene. 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 Viene la pelota. Que fue desviado. No fue hacia la posición donde estaba el arco. Si no seguramente terminaba en gol. Lo tuvo el Federal. Casi fue el segundo grito de gol para el equipo del Federal en la tarde. Se salvó San Pablo en el ataque. Fue buena esta. Ahora estaban habilitados los dos. Atenta y con esta mala salida en el fondo de Leandro Fernández. Se tenía el hombre enfrente y le pegó a la espalda de For. Salida ahora para que la tenga Alejandro For. Pelota que pelean. Le queda el juego para que la dominaba Escobar. Pierden el balón. La corre Escobar. Recupera el hombre de San Pablo. Pero la manda lateral. Lateral para el Federal. Lateral para el equipo. Antes mencionado como decía 39 minutos. 39 minutos de este primer tiempo. Uno a uno están las cosas. Casi llegó el gol por el lado del Federal recién. Pelota que van jugando de manos. Tiene y aguanta el balón. Mete el centro. Miranda. El centro que termina yéndose por el fondo. Se pierde por línea final. Y será salida para San Pablo. Lo respira ahora sí en el fondo del equipo. Respira San Pablo. Lo que fue esa jugada por parte del Federal. Parecía que estaba lastimando. Estaba siendo más incisivo San Pablo con el tema de los ataques. Y poder ampliar el marcador. Sorprendió el Federal con esta jugada. Para mí el jugador no le pudo dar de lleno. Con un tiro fuerte al arco y era gol. Y ahí pasaba a ganar el encuentro del Federal. Para mí fue muy despacito. Y también Mendoza. Mucho que ver en esta posibilidad. Que casi termina en gol. Pelota para Mendoza que esperó que le llegue la pelota tranquilamente. Sin apuros. Se quedó con la misma. Cuando el árbitro. Ya estamos en 40 minutos. No adicionó nada. Terminó el primer tiempo. Las cosas están uno a uno. Primero Julio Bustos para el equipo de San Pablo. Al minuto 40 abrió el marcador. Y luego empató con un tiro desde afuera del área. Germán Bolondrina para empatar las cosas. Y ahora estamos empatados nomás. Tuvieron posibilidad de los dos. San Pablo con un tiro en el travesaño. Un tiro también cercano. Y también el Federal con algunas llegadas peligrosas. Pero las cosas siguen uno a uno. Ahora comenta Anarisa lo que fue este primer tiempo. Milena Redondo. San Pablo 1. El Federal también igualan. En este partido abrió el marcador. Como le decía Rodri Julio Bustos. Al minuto y medio de recién comenzado esta primera etapa. Después pasó a dominar el partido. Le costó mucho al Federal desde el arranque. Tuvo posibilidades. Tuvo algunas aproximaciones. Pero no generaron peligro. Y sorprendió Bolondrina. Buscando el gol del empate desde afuera del área. Terrible gol. Nada para hacer para Walter Mendoza. El partido en lo que fue este primer tiempo. Por momentos había baches. Por momentos los dos equipos jugaban muy bien. Y tienen posibilidades. Para mí faltan más goles en lo que es este partido. Los dos están jugando bien. Por ahí San Pablo juega un poquito mejor. Porque ya sabemos cómo es su juego. Se destacan lo que es Julio Bustos en el ataque. Cardoso acompañando muy bien en esta primera etapa. Así que vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo. Vamos a ver qué nos espera para la segunda mitad. El partido está 1 a 1. Ahora vamos a la pausa. No se mueva. Hay más Liga San Javerina por la pantalla de Gigacom. Vamos a la pausa y ya volvemos. No dejemos de soñar. Ginny 6 vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Ginny 6. Y vení a festejar todas las semanas. No dejemos de soñar. 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 Muy bien amigos. Luego de la pausa estamos ya preparados. Acomodados para vivir el segundo tiempo entre San Pablo y el Federal. Uno a uno están las cosas. Se vendrá el comienzo del segundo tiempo. Y hay cambios. Se retiró el número 11. Se retiró Chávez. Ayrton Chávez. E ingresó el número 16. Ronald Blanche. Así es, Mille. Así es. El cambio en el Federal. Se retiró el número 11. Entró el número 16. Ronald Blanche. Vamos a ver si cumple la misma función que Ayrton. Tuvo alguna participación. Lo que es el primer tiempo. Pero nada sobresaliente para Chávez. El número 11 que tiene el Federal. San Pablo. Los mismos 11 del primer tiempo. Se vendrá el arranque del segundo tiempo. Está todo preparado. Se vendrá el comienzo. Todo ok. Mira su reloj. Arrancó la segunda parte. Arrancó la segunda mitad de la Liga San Javerina de fútbol. Juega en San Pablo. Juega el Federal. Pelota de Leandro Fernández hacia adelante. Corta el juego y la va teniendo. Bolondrina. Bolondrina que la busca. Traba. Pierde ahora. La tiene Bustos. Iba a buscar. También estaba cerquita Miranda. Pelota que viene hacia adelante. Cuando la intentaba bajar Gaitán cerró bien. El número 6 que es Ángel Vallejo. Salida rápida de San Pablo. Se anticipa para cortar Cristian González. La tiene Bolondrina. La mata con el pecho. Juega con el toquecito. La devolución que viene del número 7 que es Gaitán. Pelota de San Pablo. Se ve en Aleandros Fernández. Gran jugada por la mitad de la cancha. La dejaba correr Bustos. Pero estaba González ahí. La marca sin dudas. La marca personal que tiene Bustos esta tarde. Pelota para Julio Solito. Y solo por la derecha. La viene a marcar Cristian. En el centro al área. Pelota para Fernández. Que le rebotó el balón. Luego se quedó con la pelota. Igualmente será salida para el equipo del Federal. En un minuto. En el primer minuto de juego de este segundo tiempo. Salida del arquero Fernández. Se anticipa para ganar Vallejos. Pelota que viene para Ronald Blanch. La primera pelota que toca. El recién ingresado número 16. Cristian que mete un pelotazo largo. Para el hombre invisible. Porque le quedará la pelota ahora. A Mendoza. Saldrá San Pablo en el fondo. Derechazo del arquero. Pelota que cruza a mitad de campo. La va peinando esa pelota. El número 10 que es Buñón. Le queda el balón ahora para que corre. Se venga Cardoso. Ariel con la pelota por la izquierda. Meta el centro. El centro de Cardoso en el área. Pelota ahí está. Cruzó toda. Lo cruzó Bustos. Lo cruzó constante. No pasa el peligro. Salida para el federal ahora. Pone el cuerpo constante. Se levanta. La pelean. Pero a ver qué cobró el árbitro. Para quién es. El línea no cobró nada. Y va a dejar seguir la jugada. Sí. No cobró nada. Será tiro libre. Era clarita la falta. La cobró el árbitro. Tiro libre. Para el equipo de San Pablo. Le pegará Bustos. A ver con esta. A ver. San Pablo. Dos minutos de juego. Se viene San Pablo con esta pelota parada. Dos hombres en la barrera. Colocó Fernández. Le pegará Julio Bustos. Brazos en jarra para él. Se ve en la orden del árbitro. Ahí le va pegando Bustos. Centro que cae al área. Pica. La pelota. El balón le quedará a Buñón. A ver si le pega el arco de una. No. El toquecito hacia el medio. Pierde la pelota. Pero recupera otra vez Pablo Florito. Buena. Recuperación del número 11. Pelota que la tiene Ford. La tira por la derecha. Recupera. El balón Bolondrina. Salida del federal. Saque. Si quiere ganar. Pelota que viene hasta la mitad de la cancha. La juega y la tiene Gaitán. Gaitán con una buena pausa. Un buen enganche. Se viene Gaitán. Siempre él. Por la derecha. Gaitán tira el tiro. Atención. Ahí está. Las manos. A las manos de Walter Mendoza. Cuando venía por el medio. Acompañaba a Ford. Pelota que queda en las manos del arquero de San Pablo. Buena posibilidad por parte del federal. Intenta dos minutos. Tres de esta segunda etapa. Tuvo posibilidad en San Pablo también. Los dos equipos están parejos. Lo que es. Si hablamos de ataque. Los dos tienen posibilidad. Por ahí el federal un poquito más débil en defensa. Y acá San Pablo quedó al descubierto. Si llegaba el jugador del federal. Era el 2 a 1 para ellos. Falta contra Julio Bustos. Tiro libre. Para el equipo de San Pablo. Y va a jugar rápido Buñón. Pero estaba Blanche. Ahora sí piden la distancia. Se vendrá el tiro libre. Le va a pegar Javier Ford. A la pelota. Tres minutos y medio. Tres minutos y medio de este segundo tiempo. Uno a uno están las cosas. Le va a pegar Ford. Ford a el balón. Estira la línea de Dobsai. Casi hasta el borde del área grande del equipo del federal. A ver con esta. Le va a pegar Ford. El árbitro que dará la orden. Se viene San Pablo. Se mueve constante. Se mueven todos también. Bustos que parece ser que la pide. Da alguna indicación si viene el centro. El centro de Ford. Pelota al área. Las manos del arquero Fernández. Que la tenaza bien se queda con la pelota. El arquero del federal. Pelotazo largo ahora para que se faje Ford en la delantera. Hay falta. Venga para acá le dice. Venga para acá. Amonestado el número 9. Amonestado el número 9. Matías Ford. No. A ver. Le sacó tarjeta. Sí, pero. Sí, sí. A número 9. Creo que por protestar. Pero bueno. Tiro libre para el equipo del federal. Sí. Así es. Tiro libre. A ver. Le va a pegar a la pelota. David Gaitán. Parece ser el encargado de las pelotas detenidas. Para el equipo del federal. Viene Bolondrina también. A ver si. Quién le va a terminar pegando. Viene Gaitán con el centro. Pelotazo que viene al área. La busca Ronald Blanche. Quitan desde el fondo de cabeza. La mandan al lateral. Lateral para el federal. Lateral que lo hará efectivo. Gastón Palle. Se viene con el lateral ofensivo. A ver. El árbitro va a hablar con la línea. De acá el sector. Quizás apoyarse en algo. Pero bueno. La cuestión es que estamos en 5 minutos del segundo tiempo. Juegue. Dice el árbitro. Ahí está. Ya estamos. Van jugando. Lateral. Tiene la pelota Blanche. La rebota otra vez para que la tenga Palle. Buena jugadita de Palle por acá el sector. Cortó la pelota. Bien. Alejandro Ford cerró los caminos. Mandó la pelota al lateral. Rápidamente lo van a hacer efectivo. Se muestra Blanche. Pelota que viene hacia atrás para Mainet. Vete al centro. No. Pelota que viene muy despacito. La recupera San Pablo. Salida en el fondo. A ver con esta. La marca era de Ford. Pelotazo largo. Para que corre. Se venga Cardoso. Oriel que pelea. Hay falta. En ataque. Del número 7 de Cardoso. Es salida para el Federal. Falta de Cardoso. Se le tiró encima lo que es el jugador del Federal. Muy bien por Curi. Por cobrar esa falta. Ahora el partido está un poco trabado. Los primeros dos minutos empezó muy intenso. Los dos equipos atacando. Ahora, como en el primer tiempo. Hay momentos que atacan ambos equipos. Y hay un momento que se plancha el juego. Tiro libre para el Federal. Le va a pegar Bolondrina. Pelotazo que viene. Va a caer en el área. Salía Mendoza con los puños. La rechaza. Le queda a Gaitán. Le puede pegar. Ahí está Gaitán en la media luna. Pelea. La abre el juego por la derecha. A ver con esta. Quedó sentido muy dolorido. Gaitán es el número 7. David Gaitán. Cuando buscó esa pelota. Se escuchó también algún grito. A ver. Me parece que sí. Muchos gestos de dolor. Ahí está. Lo van a atender. Ingresa la sanidad. Se tomó, me parece, parte de la rodilla. Hay que ver qué sucedió. Luego vamos a observar todo en Giga Sport. Todos los detalles de esta jugada. Y obviamente de todo el fin de semana también. Ahí lo están atendiendo. ¿Viste algo, Mile? No, no pude ver nada. Igual el árbitro iba a dejar seguir la jugada. Cuando vieron que el jugador no se levantaba. Y empezó unos gritos de dolor. Ahí recién frenó el juego. Igual es afuera del área. Si no veo muy... Tarjeta amarilla para el número 5, me parece. Axel... No, pero usted tiene tarjeta, Axel. Bueno, vamos a preguntar luego a quién le termina sacando la tarjeta al Fabián. A todo esto es tiro libre para el Federal. Tiro libre peligrosísimo. Sigue en campo el hombre del Federal. Afortunadamente ha recuperado el número 7. Ahí está pisando el área. Será tiro libre para el Federal al bordecito en la medialuna. Recto al arco. A ver con esta. A ver. Uno a uno están las cosas. Le va a pegar esta Ford y esta Bolondrina. El 10 y el 9. A ver con esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hombres en el vallado y alguno más. Nutrida barrera que colocó Mendoza. Se vendrá el tiro libre. Busca el Federal. Ponerse arriba en el marcador. Ocho minutos de este segundo tiempo. Todo el equipo en la barrera. Le va a pegar a la pelota. Atenta y queda la orden. El juez le pega al arco. Bolondrina por arriba. Se fue el balón. Se termina perdiendo por el fondo. Pasó el peligro para el equipo de San Pablo. Respira en el fondo. Y ahora será salida para el arquero Mendoza. Tuvo la posibilidad de esa falta al borde del área casi penal. No la supieron aprovechar. Había muchos hombres también en la barrera. Tenía que hacer un tiro directamente al arco. Se le complicó. Se fue muy desviado. No supo aprovechar esta oportunidad muy cerca del área. El Federal después lo puede lamentar porque, como decía anteriormente, San Pablo es un equipo que lastima y mucho cuando ataca. Pelota que viene para Constante que la va peinando hacia adentro. Se anticipa González. Constante que mete otra vez el pie. Saca desde el fondo. Le queda a Liel otra vez. La tercera es la vencida. Pelota para Pablo Florito. Se choca. Hay falta. Quedó golpeado otro hombre, Pablo Florito. Y el número dos, Adrián Ruiz. Para el equipo del Federal. Quedaron los dos hombres tendidos en el campo de juego. Cobró, me parece, para el Federal. O sea, tiro libre. Salida. ¿Se ve en la tarjeta? A ver. Amonestado Pablo Florito. El número once de San Pablo. Tarjeta amarilla para él. Salida para el Federal ahora. Estamos en nueve minutos y medio. El partido sigue uno a uno. A ver ahora. Acomodará y saldrá desde el fondo. Le va a pegar, me parece, Fernández. Ahí, sí. Va al arquero para entrarle a esa pelota. Sube Volondrina. Por el medio está Matías Ford. Pelota que va jugando cortito. Para que administre la pelota blanche que se muestra en el medio. El toquecito puede ser aquí. Cortito no va el pelotazo largo hacia adelante. Saca desde el fondo. Quita el número dos que es Javier Ford. Atenta que va corriendo. Se viene el ataque. Cardoso está en el área. Cardoso con la pelota. Le puede pegar. Cardoso que la corre. Se le termina el campo de juego. Bueno, fue el número siete. Está corriendo por el medio. Buscó la pelota. Buscó el espacio. Pero se le terminó la cancha. Fue buena. Buen pelotazo largo en esta. Lástima. Un poquitito largo para San Pablo. Buena posibilidad. Un poquitito largo. Muy bien. Cardoso corriendo esa pelota hasta el final. San Pablo en lo que es en estos últimos minutos no ha atacado mucho. Solamente el Federal sí con esa posibilidad de gol que tuvo ese tiro libre cerquita del área. Después nada más para este segundo tiempo que igualan uno a uno. Pelota que va a buscar. Y va a buscar Gaitán. Pero se pierde por el lateral. Se le ha salido de manos para San Pablo. Van jugando por la línea para que le reciba la pelota. Jonathan Buñón. La marca es de Blanche. Hay falta del número 16. La pone en juego rápidamente. Se viene en el ataque Alejandro Ford. Ford que la va tirando para Leandro Fernández. Cuando se venía solito Leandro Fernández, el juez, detiene el juego. Porque está dolorido el hombre del número 5 que es Héctor Miranda. Dolorido el mediocampista del Federal. Pero qué ataque que tenía los San Pablo por este lado. Sí, tenía Axel Escobar la pelota. Habría para Leandro Fernández que se venía solito por este sector. Muy buena posibilidad de gol. La cortó el árbitro porque había un jugador en el piso. No sé si por una falta o qué pasó. Se estaba dolorido ese jugador del Federal. Así que vamos a ver cómo continúa esta historia. A ver, se vendrá un bota a tierra. A ver, veremos en qué termina. A ver, San Pablo tendrá la pelota, obviamente. Pelota para San Pablo en el fondo. Va jugando otra vez. Recibiendo la pelota Ángel Vallejos. Vallejos que va tocando para que la domine Alejandro Ford. Ford que tiene el balón. La marca es de Gaitán. Pelota al lateral. Gana el gran lateral el Federal. Juega Gaitán de manos. Lo buscaba Ford. Cortaba el juego Javier Ford en este caso. Pelota otra vez para el Federal. Juega de manos. Aguanta la pelota Ford. Se muestra cerquita Blanche. Viene a trabajar a buscar Jonathan Buñón. Otra vez al lateral. Juegan y ganan metros con el saque de manos. Otra lateral. La manda Javier Ford. Otra vez al saque de manos. Arriba las manos porque vamos a jugar por acá el sector. Falta el balón ahora. Ahí está. Pide Cury la pelota. Pero todo esto es lateral para el Federal. Un poco trabado. Detenido por faltas o por los laterales. Pero no tan fluido. Sí, lo mismo sucedía en el primer tiempo. Por momentos muy entretenido el partido. Por otros no tanto se planchaba el juego. Quedaba equilibrado para ambos equipos. Pasó lo mismo en el primer tiempo. Muchos laterales, muchas infracciones. Pasó ahora en este segundo tiempo. Pelota hacia adelante para que la busque Cardoso. Cardoso que intentaba ganar. Viene a trabar Julio Bustos. Casi se la lleva. Cardoso que busca. Le va a quedar a constante. La pelota que pica hacia atrás. La deja para que venga a buscarla Leandro Fernández. Fernández con la pelota. Leandro con el balón. Meta el centro. Pelota al área. La busca Bustos. Ahí está el balón que queda. En el área menor está la jugada de Bustos. El tiro al arco. Rebota. La busca Pablo Florito. Viene gol. 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 De San, 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 San Pablo. La va a buscar. Discuten los hombres del federal. Pero el gol del número 11. Pablo Florito. La buscaron todos. No le quedó a Cardoso. Sacó un remate. Le habían cerrado los caminos. También la buscaba Bustos. Estaba en el área. Alguien tenía que darle un remate al arco. Llegó Pablo Florito. Se quejan. Creo que piden que hubo falta contra el arquero. Que le quitaron la pelota de las manos. Pero la cuestión es que gana San Pablo. San Pablo 2. El partido que tiene que ganar. En 14 minutos de este segundo tiempo. San Pablo 2. El federal 1. Pablo Florito. El autor del gol. Decíamos que el encuentro por ahí se planchaba. Por ahí estaba muy entretenido. Pero que San Pablo era el equipo dominante. Y que siempre podía herir. Cuando ponía velocidad en sus ataques. Lo hizo en esta oportunidad. Estaba mejor el federal en los ataques. Y demás para llegar a aumentar. Y poner el partido 2 a 1. Pero sorprendió de nuevo. San Pablo con esa jugada. Quedó bollando la pelota ahí en el área. Ninguno de los jugadores le podía dar de lleno. Hasta que apareció Pablo Florito. Que también fue partícipe del primer gol. Así que creo que se va a ir coronado. El jugador de San Pablo. Tiro libre para San Pablo. Le va a pegar. No. Parecía que le iba a pegar Pablo Florito. Pero la deja para que lo realice su compañero. Creo que será Javier Ford. El central del equipo de San Pablo. Le va a entrar esa pelota en el área. Está constante. Sube Florito también. Cardoso. 2 a 1. Gana San Pablo. Pelota que va hacia el área. Hasta el sector donde está Cardoso. Sale el arquero. La deja correr. La deja que se pierda por el fondo. Será la salida para el equipo del federal. Estamos en 15 minutos del segundo tiempo. El gol. Alguna discusión. La verdad. Yo no pude observar nada aquí. Los hombres del federal. Pelota que le quedará a Ford. La juega es en medio Matías. La tiene Gaitán. Peleaba esa pelota. Le quitan desde el fondo. La corre Busto. La deja picar. Y ve que vaya sola. Se viene a Lejulio. Julio con la pelota. Mete al centro. Busto. Pelota al área. El centro. Que se va abriendo luego. Se termina perdiendo por el fondo. Se da salida para el equipo del federal. Que pierde el partido. 2 a 1. 15 minutos y medio. Salida para Fernández. Ahora sí se puso lindo el partido por parte de San Pablo. Lo gana. Al encuentro por 2 a 1. Con gol de Florito. Y también con gol de Julio Bustos. En el primer tiempo. Por ahí puede sorprender. El federal estaba en su mejor momento. Podemos decir. En esta segunda etapa. Cuando apareció el gol de San Pablo. Que le da la victoria parcial. Hasta el momento puede sorprender al federal. Pero siempre le costó este partido un poquito más. La buscaba Bustos. Dominaba la pelota. Luego lo tumbaron. Y le cometieron falta. El número 9 de San Pablo. Será tiro libre. Para el equipo antes mencionado. Manda el equipo al frente ahora. Buscará convertir otro gol más. Para estar tranquilo en el partido. Estamos en 16 minutos 20. Tiene que ganar este encuentro. Si quiere seguir puntero en el campeonato San Pablo. Le va a pegar Leandro Fernández. Sube constante. Sube Julio Augusto. También lo va Cardoso. Florito. Pisando el área. Ahí va Buñón también. Le va a pegar Leandro Fernández frente a la pelota. Tiro libre. Sector zurdo de la cancha. A ver con esta. Leandro Fernández que le va tirando la pelota. La peina Bustos. Balón hacia arriba. Se pierde por el fondo. Será salida. Salida para el equipo del federal. Fernández que perdió el balón. Ahí llega la otra también. Pero se la saque de meta. San Pablo ahora está haciendo todo tranquilo. Gana el partido y ataca. Sí, San Pablo está muy tranquilo. Pasó a ganar el encuentro por 2 a 1. Y lo que no tiene que hacer el federal es desesperarse. Y ir en busca del empate. Lo tiene que hacer a ir en busca del empate. Pero no desesperarse y desorganizarse en el campo de juego. Porque estaba haciendo un lindo partido. Pero ahora con la desesperación que van perdiendo. Se van a desesperar. Y empiezan los roces, empiezan las infracciones. Y no tiene que caer en ese juego. Gran tiro libre para San Pablo. Cuando se venía Bustos por el medio. Tarjeta amarilla. A ver. Para el hombre que cometió la falta de tiro libre para el equipo de San Pablo. Acomodará esa pelota. A ver quién le va a pegar. Miren si estarían los hombres del Fonabi acá. Lindo tiro libre para López o Testolini. Sí, sí. Esos son los encargados del Fonabi. Siempre sorprenden sus tiros libres. Acá estarían chochos. Hubo muchos para San Pablo. Sí, bastantes tiros libres ha tenido San Pablo. Ahora tiro libre para el equipo de San Pablo. Como decía, le va a pegar a esa pelota. A ver. Están hablando el triunvirato. Lo vemos a Muñón. También a Leandro Fernández y a Cardoso. Si no, me falla la visual. El número 7. Sí, Cardoso. Fernández. Se aleja ahora. Pablo Florito. Se vendió el tiro libre. Le va a pegar esa pelota. Me parece que va Cardoso o Leandro. Leandro Fernández va a ir. Leandro, el tiro al arco. La pelota que da en la barrera. La corre Fernández. Le lo tumban. No hay falta, dice el árbitro. Sí hay falta. Otro tiro libre. Salió de un tiro libre. Ahora está en otro tiro libre. Tarjeta amarilla para el número 5. Para Miranda, ¿no? Así es. Tiene lo que te decía anteriormente. No tiene que caer en este juego en el federal. De convertir falta cerca del área. Lo está haciendo. Está desesperado. No sabe cómo salir de esa situación. Y va a empeorar. Y se le va a complicar el partido. Se le complicó porque lo va perdiendo 1 a 0. Y cometiendo 20 fracciones. Puede aumentar la diferencia San Pablo. Ahí quedó dolorido. Leandro Fernández. Sacó un tiro libre. Dio la pelota en la barrera. Buscó el rebote. Iba a sacar el remate. Y otra vez le cometieron falta. Y gana otro tiro libre. Casi en la misma ubicación. Para el equipo de San Pablo. A ver. Se va a realizar un cambio en el federal. Va a ingresar el número 14. Santiago Sars. Y se va a retirar el número 4. Mariano Mainet. Se viene Sars a la cancha. Se viene el cambio en el federal. ¿Quién se retira? El número 4. Se retira con el número 4. Mariano Mainet. El cambio en el equipo del federal. A ver, Leandro. Ahí lo vemos a Fernández. Muy dolorido. Lo están atendiendo. Veremos si lo retiran a un costadito para seguir jugando. Pero seguramente no creo que le vaya a pegar nuevamente él a la pelota. No creo capaz que Buñón puede probar desde esa distancia. Ahí se va a realizar el cambio. En el federal se retira Mariano Mainet. Y va a ingresar el número 14. Santiago Sars. Se ve en el cambio en el federal. Es el primer cambio, ¿no? No, el segundo. Blanche. Ronald Blanche por Ayrton. Por Ayrton Chávez. Y ahora Mainet a descansar a la cancha. Santiago Sars, como decíamos. Veamos el cambio en el equipo del federal. A ver quién le va a pegar esa pelota para San Pablo. Tiro libre, cerquita del área. Casi recto al arco va en la calle media. La pelota detenida. Leandro Fernández que lo saca en un costadito. Me parece que va a ir Buñón a pegarle. Sí, puede ir Buñón o si no Fernández también. Leandro Fernández. Encima es la zona complicada. Podemos observar que hay como barro en ese sector del campo de juego. Ahí lo retiran a Leandro Fernández. Se va a ir al lateral. Aquí al costadito. Para que sea atendido el hombre de San Pablo. A ver. Están muchos jugadores de San Pablo frente a la pelota. Una barrera de 1, 2, 3, 4 hombres. 5 en el vallado. Coloca Fernández. Franco Fernández acomoda la barrera y se pone en su palo derecho acomodando la misma. A ver quién le va a traer a la pelota. Se dilata mucho la orden para el tiro libre. A ver. También está Cardoso. Se vendrá San Pablo con esta pelota detenida. Tiro libre. 5 hombres en el vallado. A ver. Se viene con el tiro libre. Va Cardoso. Larco la pelota. Otra vez en la barrera. Pelota que queda para que le pegue esa pelota a Ford. Dan el hombre del Federal. Corre Blanche. Traba Ronald. Gana Blanche. Él pasa que viene para Matías Ford que está habilitado. Se viene Ford. Ford que se viene Matías por la izquierda. Mete el centro hacia el medio. Cortó Vallejos. Le queda Ford otra vez. Saca. Se quiere ganar. Rechaza la pelota. La sacó como pudo. Matías. Perdón. El número 3. Alejandro Ford. Lateral para el Federal. Van jugando de manos la efectivo Romero. La tiene Matías. Ford hacia el medio. Blanche que pelea. Le queda la pelota a Volondrina que le pegó como agarró esa pelota como vino. Le pegó. Le salió muy desviado el tiro. Será salida para el equipo de San Pablo. Salida para Mendoza. 22 minutos de este segundo tiempo. Sigue ganando el partido. 2 a 1 San Pablo. Buena posibilidad para el Federal. Tuvo un contraataque con Ronald Blanche. Y Volondrina terminó de arruinar la jugada con ese tiro. Tenía tiempo. Tenía espacio para parar la pelota y poder dominarla. Se tuvo confianza. Le dio de lleno y fue muy desviado el tiro al arco. Y ahora ingresa Leandro Fernández nuevamente al campo de juego. Ahí ingresa Leandro. Y se viene a la cancha con la número 15 para el equipo de San Pablo. Leandro Sosa en este caso. Se viene Sosa a la cancha. A descansar al banco. Ángel Vallejos. Ahí está el cambio en San Pablo. ¿El primero? Sí, el primero. El primero en el equipo de San Pablo. Ahí saldrá ahora Mendoza. La salida. Desde el arco para el equipo de San Pablo. Viene a responder de cabeza para quitar el balón ahora Héctor Miranda. Pelota de San Pablo la tiene Buñón. Muñón que va al barro. Muñón que la tira bien por la derecha. Se viene Constante que está habilitado. Avanza Eliel constantemente al centro, al medio. Pelota que va cruzando toda el área. La corre Pablo Florito. Fue buena esta. Desde atrás corrió constante. Pero luego en el centro no fue tan bueno. Pero buen desprendimiento del número 8 de San Pablo. Sí, buena actuación por parte del líder constante. Tuvo la posibilidad. Estaba en posición adelantada. Uno de sus jugadores se quedó quieto. Número 7. Cardoso Ariel. Entonces se quedó quietito y pudo seguir constante la jugada. No fue muy bueno el centro. Pero sí buena posibilidad de aproximación para San Pablo. Bustos que recupera. La tiene Buñón. Metió un gaño y se viene. Ahora abre el juego hacia la derecha para Constante. Pero hacia atrás lo tiene que obligar a correr esa pelota. Llega con lo justo. Evita el lateral. La tiene Leandro Fernández. Buena salida frente a la marca de Bolondrina. Salida de Leandro. El toque de Constante. Corta ahora y corre. Esa pelota se viene en la salida. El toque la buscaba Matías Romero. Será lateral para el equipo del federal. Romero que va a jugar de manos. La viene a buscar Matías Ford. La margen de Sosa. La tocas al medio. La tiene Blanche. La tiene Ronald. La media vuelta. La devolución. Cuando lo buscaba Ford. Cortaba en el juego. La tiene esa pelota. En la salida Florito. Saca. Y se quiere ganar. Saca Axel Escobar. La corre Cardoso. Quita González. Pelota que será lateral. Será lateral para San Pablo. Lateral que lo hará Constante. Ahora volvió a agarrar ritmo e intensidad de este partido por la Liga San Javierina. El federal trata de responder. Pero tiene pases muy imprecisos. Ronald Blanche. Hizo todo muy bien. Solamente el pase. Le salió mal. Y ahí ya se terminó la jugada. Y se terminó el ataque. Pelota en el fondo. Ahora balón hasta la mitad de la cancha para que la tenga Gaitán. A ver. Se acelera el federal. Gaitán con la pelota por Calle Medi. Abre. El juego es a la derecha. Se viene al federal. Busca el empate. A ver con esta. Está en el área. Jueguele al medio. ¡El tiro al arco! Lo tuvo ahora. Lo tuvo Pache. Desbordó por la derecha. Se vino. Se metió en el área. Tenía el pase al medio. O el tiro. Decidió el tiro. La pelota se fue cerquita del palo derecho del arquero. Mendoza. Lo tuvo el federal. Casi es el empate en el partido. Mile. Se decía. El federal intenta. Está haciendo todas las cosas bien. Por ahí un poco impreciso en los pases. Le cuesta el ataque. Le cuesta este partido. Al equipo recién mencionado tuvo esa posibilidad. Puede sorprender. Fíjate que San Pablo jugó todo el partido con línea de tres. Algo sorprendente. Ahora tiene de cuatro. Trata de reforzar lo que es la defensa. Pero por ahí se le puede filtrar. Pache que metió un pelotazo largo. Lo buscaba Ford. Cortaban en el fondo. Salía del San Pablo. La tiene. A esa pelota Alejandro Ford. La devolución para Buñón. Deja un obra en el camino. Se viene el número 10. Balón largo por el medio. Para que la venga a buscar constante. Corta a Volondrina. Recupera la pelota. Salida para el equipo del federal. Tiene la pelota en la mitad de la cancha. Casi le virla el balón. Se viene en el ataque. Gran balón para Gaitán. Ahí está. Gaitán. Peguelet. Tirale que es gol. Tirale que es gol. ¡Gol! ¡Gol! Para el federal. Gran jugada. Aguantó esa pelota. La dejó correr. Iba calculando. Viendo dónde le iba a mandar a guardar. El número 7. David Gaitán. La pelota picó. Tirale que es gol. Tirale que es gol. Le dije. Sacó el remate. Y ahora empata el partido del federal. En 26 minutos y medio. Gran jugada. Pelotazo hacia el medio. La dejó correr. Iba viendo qué iba a hacer. Y hizo esto. Un golazo. Empata el federal. Y se pone linda el partido. Y se pone lindo el campeonato también. Se complicó solo en la vida San Pablo. Lo que es defensa decíamos. Por ahí jugó con defensa de 3. Por ahí con línea de 4. Tuvo la posibilidad Gaitán. Gaitán un jugador que se destacó mucho en lo que es el primer tiempo también en este segundo con esta posibilidad. Le dio el gol del empate a ese equipo. San Pablo estaba, podemos decir, en su mejor momento atacaba y tenía posibilidades complicadas al arquero Fernández. Se lo empataron al partido que San Pablo lo tiene que ir a ganar para ser único puntero. El federal lo tiene que ganar para clasificar tranquilo. Complicado. Lindo partido. Dos a dos están las cosas. Golazo de Gaitán. La dejó picar. Para luego sacar un remate. Estaba al medio. Pero me la jugué un poco. Dije, tirale que es gol. Luego dudé un poco. Dije, ya veo que... Bueno, estaba tan solo. Pero un golazo. El del hombre del federal. Le va a pegar esa pelota. Falta el centro que viene de Bolondrina. Pelota al área. Cruza toda la misma. Nadie conecta, obviamente, porque el balón queda contra el banderín del córner. Pero creo que hay posición adelantada. O falta en ataque. Pero la cuestión es que salida para el equipo de San Pablo. Estamos en 27 minutos 50. 27 minutos 50 de este segundo tiempo. Le acomodará la pelota a Mendoza. Salida para San Pablo. Ahora sí se puso lindo el partido. Dos a dos. Veremos quién se lo lleva. No creo que termine el empate. Ojalá que no. Esperemos más goles. Pelota que viene. Blanche que rebota de cabeza. Balón que la va a buscar nuevamente. Viene a buscar a Axel Escobar. La tira hacia adelante. La mata. La baja. Buñón bien. La duerme con su pie. Pero será lateral para San Pablo. Lo hacía rápido el hombre del federal. Lateral para San Pablo. Que lo va a hacer rápidamente Buñón. A ver con esta. A ver, Mille, qué va a pasar. A ver, cómo reacciona ante este golpe de San Pablo. Sí, cómo se rearma y cómo intenta otro ataque de San Pablo. Tuvo varias ocasiones de gol. No la supo aprovechar. Llegó al gol para la victoria. Dos a uno parcial. Y bueno, empató. Se viene el tiro hacia el medio. Pelota de Fernández que dio rebote largo. Lo pisó, me parece, el hombre de San Pablo. Pero el rebote muy largo. Muchos rebotes del arquero Fernández. Ahora quedó sentido cuando me parece que le pisaron algún dedo. La cuestión es que será salida para el federal. Pasa, el peligro, respira. Se viene la tensión. A ver, sí, ahí cuando dio el rebote la fue a buscar, le pisaron la mano. Y ahora será atendido el hombre, el arquero del federal. 29 minutos. Dos a dos está el partido. Cuatro goles en el encuentro. Estamos un poco satisfechos. Pero queremos saber quién se lo lleva. Queremos el tercer grito de alguno. Sí, el empate no los beneficia mucho a ninguno de los dos equipos. San Pablo tiene que ganar, como decía anteriormente, para ser único puntero de esta liga San Javierina. El federal tiene que ganar para poder estar tranquilo en la clasificación. El empate no le sirve a ninguno de los dos. Creo que ambos van a ir a buscar este partido. Ambos equipos tienen posibilidades y tienen jugadores como para ampliar la diferencia. Vamos a ver cuál es el encargado de llevarse este triunfo si termina empate en dos a dos. Será salida para el equipo del federal. Acomodará Fernández. Vamos a entrar a jugar los últimos 10 minutos de juego. Salida de Fernández. A ver. Franco que le va pegando esa pelota. Balón que cruza a mitad de cancha. La busca y la corre. Gaitán la deja correr para que busque Ford. Quita de cabeza a Sousa en el fondo. Responde también Axel Escobar. Salta constante. La tiene Busto. Se la va llevando. Gran jugada. Toma y anda a correr. Le dice al número 7. Se viene Cardoso. Está en el área. Mete la pausa. El centro al medio. Se pasaron todos. La tiene Bustos. González quedó en Bustos. Le pegó un pelotazo y quedó la pelota. Ahora para San Pablo. Mete al centro. Cardoso. Buscan todos. Levántese. Dice el árbitro. Pero gran jugada de Julio Bustos. Anda. Anda y busca. Le dijo a Cardoso que corrió por acá el sector. Pero luego el centro fue malo. Porque todos estaban metiendo. Sí, la pelota fue hacia atrás. Lo tuvo San Pablo. Desperdició otra jugada peligrosa. La tuvo San Pablo. Otra aproximación. Otra jugada complicada para lo que es el federal. Tuvo la posibilidad. Como dijiste vos, Rodríguez. Se pasaron todos. El centro fue un poco hacia atrás. Muy buena posibilidad. Llegaba alguien en carrera. Iba a hacer un golazo que le pueda dar la victoria a San Pablo. Pero el partido sigue 2 a 2. Salida de Fernández. Pelota para Borondrín. Además, un paso, un compromiso. Le dio al número 10. Pierde la pelota al federal en el fondo. Salida para que la tenga Leandro Fernández. Fernández que va jugando. Para que reciba la pelota. Escobar la devolución para Fernández. Salida en el fondo. Saque. Si quiere ganar. Pelota que quedará dentro del campo de juego. Ronald Blanche que la busca. La pelea. Ahora, otra vez, Escobar. Escobar que buscaba. Pierde sin falta. Dice el árbitro. Salida de Ronald Blanche. Está habilitado. Se viene habilitado Ford. Ahí está. Se viene el fondo. Enfrente al arquero. Cara a cara. Frente a Mendoza. Se estira. Lo corre. Gran bien. ¿Cómo lo aguantó Mendoza? Pelota que se va a ir por el fondo. Se agarraba en la cabeza en el fondo de San Pablo. Quedó a mano a mano Ford. Pero Mendoza. Walter Mendoza. El siempre buen arquero. Hizo todo bien. Aguantó la pelota. Lo esperó. El hombre del federal se fue abriendo. Pero lo acompañó. Y evitó lo que era una jugada clarita. Clarísima de gol. Un mano a mano terrible. Ahí está claro cuando digo que los dos equipos tienen jugadores. Y tienen las mismas condiciones para ir en busca del gol. Que le dé el triunfo ya sea a San Pablo o al federal. Esta posibilidad. Este mano a mano. Yo decía anteriormente la defensa de San Pablo. Por ahí hay momentos que está bien. Por ahí hay momentos que tiene de errores. Se descuidan. Este fue uno. Y muy bien. El arquero Mendoza siguiendo esa pelota sin cometer falta. Sin cometer penal. Le salvó las papas. Podemos decir eso. Sí. Sí. Clarita. Jugada. La aguantó muy bien. Quedó cara a cara. Estaba habilitado porque estaba detrás del campo de mitad de cancha. Y obviamente cualquier jugador está habilitado en la corrida cuando parte el pelotazo. Por eso bien lo vio Bachías. Porque el niño de acá al sector. Porque si al golpe de vista te apurás a levantar cortás una jugada peligrosa de gol. Y esto ahora hay que verlo del otro lado. El federal desaprovechó una posibilidad clara de gol. Esperemos que no le cueste el partido. No. Vamos a ver cómo sigue San Pablo. Ahora se van a venir dos cambios. 17 ambos. 17, sí. Los dos. Mario Bustos para San Pablo. Y Pereira. Luis Pereira. El cambio para el federal. Se va al 10. Se va a Volondrina. Autor del primer gol del federal, ¿no? Sí, el primer gol que le daba el empate también para el federal. Se va a retirar el número 10. Germán Volondrina ingresa. Luis Pereira, número 17. Atente. A ver. Se vendrá el cambio. Se va al número 10. Autor del primer gol. Recordamos. Lateral para San Pablo. A ver. Si lo hacen rápido. Se dilata la orden de jugador del lateral. Ahí está. Recibe Buñón de espaldas al arco. Por el sector izquierdo. Mete al centro. Pelota al área. Pelota que se pierde. Después del fondo al sector de los coches. Por allá atrás. Se fue el balón. Será salida para el federal. Estamos en 33 minutos. Mira el mano a mano que tuvo. 30 minutos. 31 fue por ahí. Casi menos de 10 minutos para que termine el partido. Gran ocasión. Y también Mendoza. Gran atajada, ¿no? Porque lo aguantó. Lo esperó. Y luego se estiró para evitar que sea gol. Sí, la mayoría de los arqueros en esas situaciones salen directamente a derribar al jugador cometiendo penal. Penal en este caso Mendoza muy bien. Cubriendo los espacios, tratando de sacar a ese jugador. Lo hizo muy bien. No cometió penal. La verdad, felicitación. Se viene con la pelota Gaitán. Mete la pausa. Se muestra Blanche en el medio. Gaitán y el centro. Y está el cabezazo de Ford. La pelota que se fue. Cerquita del caño derecho del arquero Mendoza. Mira usted. Martín Campaña, arquero independiente. Una jugada similar. Cometió penal. Fue bruscamente. Mendoza. Habría que guardar el video, ¿no? Para mostrar también cómo aguantar a un jugador en un mano a mano y cómo estirarse. Después si es gol. Si el jugador te pasa es gol. Pero vos hiciste lo posible. Bien Mendoza. Buenos movimientos siempre. El arquero de San Pablo. Salida ahora para Walter. Salida ahora. El derechazo que viene. Pelota que cruza a mitad de cancha. La busca Leandro Fernández. La va peinando. La corre. La tiene Buñón. Lo marcan dos peleas. Sigue corriendo. La marca es del número 17. Que es Pereira. Sigue Buñón. La pelea. Se levanta. Recupera. Hay falta. Dice en línea. Cerquita de la jugada. Dice que hay falta en ataque. Y será salida para el federal. Se retiró Julio Bustos. Bustos por Bustos. El cambio. El 17 que ingresó fue Mario. Se retiró Julio Bustos. Que tenía tarjeta amarilla. Y autor del primer gol. Un golazo. Pero aparte siempre jugando bien. Haciendo jugar. Y con los goles. Con la cuota goleadora de siempre. Sí. Julio Bustos. Un jugador clave. Que tiene San Pablo. Siempre aportando buen juego. Calidad. Y también convirtiendo goles. El goleador. Para eso están los número 9. Como se dice. En el fútbol. Los dos equipos realizaron cambios. Los dos equipos siguen igual. Con posibilidades de poder ampliar la diferencia. Último cinco minutos de partido. Se viene con la pelota Gaitán. Lo marcan dos. Sigue Gaitán. Fue al piso para intentar ganar. Alejandro Forza. Se viene Gaitán ahora. Siempre con la pelota el número 7. Nadie se muestra. El balón hacia el medio. La tiene González. De cabeza la deja para que domine Héctor Miranda. Se viene Miranda con la pelota por calle media. Abre hacia la derecha. Ataca al federal. Se viene. A ver con esta. El centro es al medio. Miranda que la deja correr. La puede pegar. Ahí está Gaitán en la media luna. Pega y da al arco. El tiro. Viene un desvío. Ahí está Miranda. El arquero. O dio en el palo también. Pero la pelota salió rebotada. La cuestión es que no fue gol. Se salvó San Pablo en el final del partido. Achicó. Achicó Mendoza. Pero me parece que dio en el palo esa pelota. Sí, sí. Dio correctamente en el palo la pelota del federal. Como desde este sector fueron hacia la mitad. Y después hacia el sector derecho del campo de juego. Pasando esa pelota horizontalmente. Tuvieron la posibilidad. Ese tiro directamente al arco. Les faltó la cuota de suerte. Podemos decir que tienen algunos. Pegó en el palo. Los dos equipos están con ansias de convertir el gol que le dé la victoria. Pero hasta el momento empatan 2 a 2. Sí. Dieron el palo. Aparte como sale disparada. Es clarito que dio en el palo. Se salvó San Pablo en esta. El federal lo tuvo. Tuvo la victoria. Tuvo el mano a mano. Y bueno, tuvo esta. Que le faltó un poquitito de fortuna para que termine dentro del arco. Estamos en 37 minutos de este segundo tiempo. San Pablo que está sufriendo en este momento el partido. Por lo menos en los ataques peligrosos. Casi gol. En los últimos dos ataques a fondo del equipo del federal. Se viene el centro de constante pelota al área. A las manos del arquero Fernández. A las manos del arquero de Franco Fernández. Se da salida para el federal. 37 minutos 10. Vamos hasta los 40 y quizás algo más. 2 a 2 está el partido. Pelota que viene a buscar. Se anticipa Leandro Fernández. Queda el balón en la mitad de la cancha. Pierde la pelota ahora Pereira. La deja Fernández. Fernández con Sosa. Sosa hacia adelante. Domina Mario Bustos en este caso. Pelotas laterales de San Pablo que se viene. Se viene en el ataque. Busca responder a los dos ataques peligrosos que tuvo el federal. Busca responder para decir acá estoy yo. Juega constante. La tiene la pelota. Buñón trabaron ahí. Quedó golpeado me parece el número 10. O no. Ya se recupera. Se da salida. Para el equipo del federal. 37 minutos 40. Se termina el encuentro. Estamos 2 a 2. Estamos 2 a 2. Se termina el encuentro entre el federal y San Pablo. Empate 2. Vamos a ver si alguno de los equipos puede convertir el gol que le dé la victoria. San Pablo que tiene 37 puntos. Si no me equivoco con este empate. Suma 38. Icuo y 39. Debe tener Grido con la victoria de hoy. Sí. Necesita ganar San Pablo. Si quiere seguir puntero en el campeonato. Y vamos a los muchachos de Grido. También fuera del campo de juego. Observando este partido clave en el campeonato. Recordamos que queda una fecha de la fase regular. Juega la pelota ahora. La tenía Escobar. Hay falta contra Constante. Algo también creo que le decía ahí Pereira. Pero será tiro libre para San Pablo. Una de las últimas del partido. Se vendrá a ver con esta Leandro Fernández. Tarjeta amarilla. Dice el árbitro. Para el 17. Haber ingresado hace un ratito. Tiro libre para el equipo de San Pablo. Leandro Fernández que le va a pegar a esa pelota. El federal tuvo dos claritas. Mire si San Pablo llega con alguna. Y te invoca. A ver con esta Leandro que le va a pegar. Se mueven todos en el área. Una de las últimas del partido. El centro. El primer palo. Desaproveché una gran ocasión. Le pegó mordida a Leandro. La agarró mal, mejor dicho. Será salida para el equipo del federal. Le va a pegar el arquero Fernández. 39 minutos de este segundo tiempo. Salida la pide Blanche por el medio. Todo el equipo adelante. A ver. Le va pegando Fernández. Pelota que viene para la zona donde está Ronald Blanche. Va a peinar de cabeza. La deja bien para que le venga a buscar Pereira. El toquecito de cabeza para que corra Ford. Quita. Saca desde el fondo. Javier Ford en este caso. Leandro Fernández. Se termina el partido. La viene a buscar otra vez. Se viene Pereira en el medio. La marca es de Leandro. Viene Blanche. Gana Ronald. Pone el cuerpo. Lo tumban. Falta. Tiro libre. Tiro libre para el equipo del federal. Muy sentido. Quedó Ronald Blanche. Ahí lo van a atender. Muy dolorido. A ver. Lo van a atender ahí. Quedó dolorido el 16. 39 minutos. 50. Se termina el partido. Y quedó muy golpeado el 16. Sí, Milena. ¿Algo? ¿Observaste el golpe? Sí, fue de atrás, como dice el jugador. Para mí no es roja. Iba con la intención. Fernández también atropellando lo que es el jugador. Una mala suerte si se lesionó y no puede continuar en el partido. Me parece que no va a seguir Ronald. Muchos gestos de dolor lo van a sacar a un costadito. Esperemos que no sea nada grave. Hay ayuda constante también. Para retirarlo a un costado del campo de juego. No sé dónde será el golpe. La pierna obviamente derecha, pero no sabemos si en la parte de la rodilla o no. Se viene el cambio, nomás se fue Blanche, lesionado. A la cancha con la número 15. Baucero, Oscar Baucero, al campo de juego. Le va a pegar esa pelota a todo esto. Estamos en 41 minutos. Vamos a jugar algo más del tiempo. A ver, le va a pegar Matías Romero. Se vendrá con el tiro libre. Atenti, a ver. Se viene el Federal. Mar Romero que le va pegando. Pelota que cae en el área. Sí, sacan desde el fondo. Balón que le va quedando. Atenti con esta. Corre. Se viene Gastón Pache. La vuelve a meter. Matías Fork que la busca. Atenti con esta. Va por la cornisa. La pelea. Saca Leandro Fernández. Buena salida del número 4. Pelota de Leandro. A ver, se acelera. Leandro con la pelota. Pega un zapatazo largo. Quita casi en paloma el hombre del Federal. Otro full. Otro hombre golpeado. Es el número 5. Y no fue nada. Esto no fue nada. Sí, no observamos un golpe bajo. Sí, hubo un agarrón creo en la parte alta, pero ningún golpe como para lesionarse. Y está. Lo vemos recuperado. Salida para el Federal. A ver con esta. La busca Pereira. La pierde. La pierde. Traba. Leandro Fernández. Está en todos lados. La tiene Pereira. Se venía solito por el medio. Cuando lo tumbaron a Leandro Fernández. San Pablo que va a mandar al equipo al frente. Se termina el partido. 42 minutos y medio. Pelota de San Pablo. A ver, se apresura la salida. Se apresura la salida. Javier Ford. 2 a 2. Está el partido. Se desespera el arquero Mendoza. Queriendo mandar todo el equipo al frente. Se termina el encuentro. Va todo el equipo al frente. Solamente queda Sosa en el fondo. Y Ford. Que le va a pegar. El juez que da la orden. Le va pegando Ford. Mete el pelotazo largo. Pelota en el área. A ver con esta. El cabezazo de constante. Pelota que se pierde por el fondo. Será salida. Y respira en el fondo el Federal. Se vendrá el fin del partido. El árbitro. Que se lleva el silbato a la boca. Se vendrá el final del encuentro. Fabián Curi. Que pitará lo que es empate en dos. Entre San Pablo y el Federal. El campeonato que queda abierto. Por un punto arriba. Puntero. Grido en este momento. Salida desde el fondo de Fernández. Pelota que viene a mitad de cancha. Gana de cabeza. Buñón. A ver. La corren todos. Hay falta contra San Pablo. Le va a dar una vida más me parece. 43 minutos y medio. Se termina el partido. A ver. A ver si San Pablo acelera. Va Sosa. Van todos. Me parece que le tiene que pegar al arquero. Y que vaya todo San Pablo adelante. Obviamente pegarle bien adelante. Y si no que se pierda la pelota. Porque después se te viene todo el Federal en el ataque. Salida para San Pablo. A ver. Con esta no va más. La última del partido. Le va pegando esa pelota. Javier Ford. Pelota que caerá en el área para los hombres del Federal. Para nadie. De camiseta roja y negra. Se viene el Federal en las últimas. El pelotazo largo por acá. El sector para que corra. Baucero corta Ford de cabeza. La busca. Cuando ganaba esa pelota. Mariano. El número 4. Perdón. Era el número 5. Héctor Miranda. Terminó el partido. Empataron 2 a 2. San Pablo. Y el Federal con goles de Julio Busto. Se abrió el marcador. Luego empató el número 10. Volondrina. Luego se puso arriba otra vez. En el marcador. El equipo de San Pablo. Y luego terminó un empate. Un golazo de Gaitán. Un golazo para poner el empate. Y ahora terminó el partido 2 a 2. Queda abierto el campeonato. Milena. Queda abierto empate 2 a 2. Entre San Pablo y el Federal por la Liga San Javierina de fútbol. Un partido que se lo mereció. Podemos decir ganar San Pablo. Hizo todo bien desde el principio. Le costó un poco al Federal. Pero lo supo aguantar. Y también supo sorprender en distintas situaciones. Empezó ganando el partido al minuto. Nada más hizo el gol Julio Busto. Y después lo pudo empatar Bolondrina. Y después los goles llegaron en el segundo tiempo para ambos. Ambos tuvieron la posibilidad. Para mí el Federal lo supo aguantar de la mejor manera. Se lo mereció ganar San Pablo. Se pone interesante lo que es la Liga San Javierina. Grido con 39. San Pablo con 38. En la tabla de posiciones. Sí, como bien decías. 2 a 2 terminó el partido. Julio Bustos abrió el marcador. Empató Bolondrina. Luego Pablo Florito número 11. Con una jugada un poco discutida por los hombres. Por lo menos del Federal. Y luego llegó el empate con un golazo de Gaitán. 2 a 2 terminaban las cosas. El campeonato queda abierto. Grido queda puntero por 1 arriba. A ver, se define todo. En la última fecha juega San Pablo el Fonami, ¿no? No, San Pablo Grido. San Pablo Grido, perdón. San Pablo Grido, para obviamente definir quién termina puntero del campeonato. Ahora sí, ponemos punto final. Agradecemos a las cámaras Lucho Escobar y Rodrigo Simil. Todos los detalles llevándole a usted la mejor transmisión. Gracias, Milena. Nos encontramos la próxima. Gracias, Rodri. Un placer. Nos encontramos la próxima de los miércoles en GigaSport a partir de las 19.30 horas. Muy bien. Muchas gracias. Nos encontramos cuando el deporte nos convoque. Será hasta la próxima. Chau, chau. Fue una producción de GigaCom.